Si fuera diez años más joven que feliz Y que descamisado el tono de decir Cada palabra desatando un temporal Enloqueciendo la etiqueta ocasional Lo sale un sol pues mi mordaza mujer Sé demasiado me convierto en mi saber Quisiera verte conocido años atrás Para soltar chispas del agua que me das Para empuñar la alevosía y el cantor Y saber olvidar Mejor Esta mujer propone que me das Que salta y me estrelle Contra un moro de piedras que alzan el cielo Y como combustible me llenan anhelos De besos sin promesa y certencias y leyes Esta mujer propone un pacto que selle La tierra con el viento La luz con la sombra Invoca los misterios del tiempo y me nombra Esta mujer propone que salta y me estrelle Sólo, sólo, sólo para verle Sólo, sólo para amarle Sólo, sólo para serle Sólo y no olvidar Y no olvidar Con diez años de menos no habría esperado Por sus proposiciones si hubiera corrido Como una fiera hecho en que nos conocimos Conocimos Impúdico sangre alto, divino y alado Con diez años de menos habría blasfemado O sabía de su cuerpo Quemaría los templos Para que los cobardes tomaran ejemplos Esta mujer propone que salta y me estrelle Sólo, sólo, sólo para verte Sólo, sólo para amarle Sólo, sólo para serle Sólo y no olvidar No, 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 no Sólo, sólo para verle Sólo, sólo para verle Sólo, sólo para verle Sólo, sólo para verle